Buenale mariachi juvenil de Colombia 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 Vamos a festejar con emoción Y vamos a decirle con amor Que nos felicitamos Y que siga cumpliendo con más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi paraterra de la vida le faltará Y que nos cumplan feliz, muy feliz Y que nos cumplan feliz, muy feliz Y que nos cumplan feliz, muy feliz Y seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí Para compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplamos sus pases Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Por el callar de mi corte De repente cuidaré Ay, que yo te envíe la justa pasión Y te deseo mucha felicidad El aplauso por ella que se escuche Sí, señor Bueno, continuamos de bonitas canciones Vamos con esto bien especial Con muchísimo cariño Mami, hija Sí, hija Yo Más acá ¿No están bien? No, no, sí Quiero nochecitas Copa Hechizo Y ya le pregunté ¿Qué otra? Bueno, sé ¿Vamos con el primero? ¿Buenoche o qué? Sí Nochecitas 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 Hacen las botellas a ver lo que nos pasa a invitar Y encienda la luz, sentiremos luz, sentiremos verde Sentiremos en paz, sentiremos feliz, con tu buena suerte Dime su cantar, sin felicidad, no sientes en tu vida Te acompañamos, invita la noche, viva la negría Te ponen un abrazo feliz, te ponen un abrazo Compadre la noche, si amo para ti y para nosotros Si nadie quiere, si nadie quiere Abre las botellas, de lo que nos va a servir Si se quiere el aplauso, es bonito para ella, claro que sí Venimos con una hermosa canción que pidieron para ti Con mucho amor se titula Hechizo ¡Gracias! 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 Así sigue luego Blue Be creative Seふar en mi mente se remoce como de irullion Así sentir use a sentir que locura Qu幹嘛 en invitariedad De menos al fondo de cada rinco Y me ves aquí, como quieres tú, me ves y desplazas a mi soledad, me vas atrapando Y hoy me deshacido, olvidando a mí, en verdad, mirados, mi necesidad Y dejan de ir, o decir adiós, es muy divina, es hacerme a mí Y hoy me voy a dar, se termine en ti, es el día de este modo, no puedo saber Y me estoy llamando, como dice Tú, y de nuevo tú, de las que no fregues, no se me entendí Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, averigo a ti, me tengo tanto amor, entre cada célula, vives tú Tú, todo lo que vas tú, por qué no se pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, que amando mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula, vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable, cuando tu mirada es tan vulnerable Descubre la luz, de cada palabra, te guardo mi espada atrás de la pantalla Descubre el amor, al llegar a ti, y caigo de nuevo de esa confusión Que te estoy llamando Tú, y de nuevo tú, verás que no fregues, no se me entendí Tú, mi locura tú, me atrasa tu cuerpo, no me dejas ir Tú, averigo a ti, me entrega a tu amor, entrega a tu célula Es que has hecho de mí, lo que tú quieres, lo que nega, lo que haces en amor A tu cuerpo, en tus manos, a tu cuerpo, a tus antojos, tú me has volvido Y en todo frío es tú, todo lleno es tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, que amando mi fuerza y mi talismán Tú, silencio, sutil, entre cada amor, entre cada célula, vives tú Si se me dio, hay que ir a la boca, lo que sí Bueno, el caballero presente, quiero que me me saque a Vigaro, las hijas Si, pues, vamos a la copita de champán en tu día Máila de la boca Máila de la boca Máila de la copa de champán, muy difícil de brindar Tú, sed, tú, sed, al río en té Porque estoy, muy difícil de brindar Tú, ven, tú, sed, a cantar la canción Y en el happy bear En todos los padres te salen de tu mano Máila de la vida Siempre te sonrías Por los sueños que vas a cumplir Y en la línea en los sueños vida ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh!